Vale Ok, entonces ahí ya están diciendo que está abierta la última parte Está el rótulo de gastado de Mediv Ah, ahí tengo la quest de hacer, de... ...jugar con un truco amigo Ah, terminando este lo hacemos Las aventuras, las aventuras teporrachas de Mediv A ver que estaba haciendo con Malkezar estos días Vamos a hallar ahí todo mancito Vaya, la última Ah, ya he visto el corte, ¿puedo lo llevar? A ver... ¿Quién es este? ¿Este era el papá de Mediv, una cosa así, va? Creo que sí Sí Pusí de Don Jake que parece a él nomás más viejo Hay que leer el... ...el lore ¿Qué dice? Todos ambos... Oh, spell damage ...más... Ah, bueno, creo que... Pues mago, ¿no? Mago será Va a tener como 70 de vida, una cosa así ¿Es eso? ¿Es eso o rogue? Pero... Mago, mago, mago ... La verdad es que con un mago puedes pasar, creo que toda la... Yo hice todas las demás alas, todas, todas, sin excepción, en modo normal, con mago tempo, todas ... Sí, sí, sí Que la verdad ha estado fácil, ¿no? Sí Sí Ya tengo todas las heroicas también A ver Ya nos faltan las de esta sala Sí Y todas las pasé en el primer intento, solamente como dos fueron en el segundo intento Eso está oyendo de que incluso la Mara en heroico dicen que hay un par de intentos y ya... Sí, sí, todo muy bien fácil Tiene mi consenso Bueno... UNA CHANGA OF THE RAW No 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 Es que se oye algo del... De tu audio Uh... UNA CHANGA OF THE RAW Oye, déjale bajo Ya Méate el arcane blast, ocho de daño Te vas a mandar el Arkane Bueno, para limpiar todo Toda la cara Puta Pues también no es tan mal, eh Si le avientas, si le va a estar todo en la cara Está bien, pero Si va a ser chido, voy a limpiar un poco En el turno Tres puedes aventarle, esas son seis Luego en el otro, nueve Te va a hacer un Counterspell Échale toda la cara Quiero poder hacer un Counterspell esto Me suena Ice Ice block Uy, ya le acusó a atargar así Vamos a ver Los échas en la cara para ver que es Ya se te lo bloquea, ni modo Pues... Puede ser Ice Barrier Se está llenando de armadura Quien sabe Pues siguiente turno es letal Sino... Pues tú echa de los Pues tú echa de los Echale, échale Bueno, veamos Sí Mira, aunque tenga el Ice Block En el que sigue Lo vas a dejar a uno O sea, y avientas tu poder de héroe Y ya Sí, porque no lo voy a atacar Entonces nunca lo voy a activar O sea, sin barrera De... ¿Qué? ¿Qué putas eran las trampas? ¿Qué putas eran las trampas? Ey, pero esta casa es chiva, Fett Me, me, me quiero hacer uno de secreto Que yo sé que no va a ser efectiva, pero Hace tiempo tenía uno de secreto Quiero ver que Si hay, si hay algo viable Ya estoy chamando ¿Qué putas está debilizar? Aquí se le ha quedado Dele a su héroe 3 de ataque este turno O sea que Me va a poder atacar siempre Imagino que un montón de tontos O algo así podría ser útil Yo agarraría igual Congelar Igual también es toda la cara ¿Quién sabe? Sí, bueno Realmente no tengo Dex ahí con mucho Con mucho tont Así que ni modo Sí, no, yo tampoco Que por cierto Este Ahorita que fue la final De mes Me dieron Este En el cofre Me salió una Dorada épica Ah, nice Usualmente son doradas Pero sí Épica está chivo Sí, o sea Dorada y épica Me salió Pues a mí es raro Porque me dio el cofre Ah, no No lo voy a decir Cantar porque Nada más tenía una Entonces ya conocen la segunda No, pero cabal No, pero cabal Me dio las cartas Pero cuando fui a desencantarlas No las hallé Entonces, no sé Ahorita No he revisado Pero ahí se aparecen Me pasó Me pasó Igual Me tuve que reloquear Y ya me aparecieron Ah, hey Mira Si lo pongo Del lado izquierdo Puedo atacar Dos veces Si lo pongo Del lado derecho Uno de ataque A la vez Oh Yo haría lo mismo Pero solo A este le afecta Entonces Si pongo otra a la par No le va a afectar Exacto A ver Pongo al otro lado A la vieja Y échale Ah, y le quito Ah, nice Le voy a echar esto Para darle más Ajá Hey Más ataque Si se me lo mata También le cae más Más daño Hey Ah, ahí tiene Ah, ahí tiene Wind Fury Le tengo que bloquear A él El Wind Fury Oh Sí, la alta Imagínate que el Gigante arcano Lo pongas Del lado izquierdo Y con Wind Fury Just tell us Which one Has Medivh Medivh Vale La chica No me la va a poder matar Yo va a dar directo Mira Pero me va a dar 10 de daño ahorita Ojalá puedas poner algo De la izquierda Si no Pues ni modo Dale A ver Con que no tire Si te sale un flamazo Ya ganaste A ver Me dejé con 11 Con un flamazo Uy, ya sacó algo A ver Da, bien Ah, no Es 6 Sí Dale Dale ¿Sabes lo malo? Que cuando pongas Hágase Lo que se estuve Tú vas a abrir De la derecha Si necesitas mejor que te salga un minion El que sea ahorita Si, porque si no en el otro turno ya la va a cagar Si, yo también quiero el minion 1 Bueno, por lo menos Puto, no, pero me bloqueo, demonios Ya me dijiste Pues dale la cara de todo Ah, no, pues no me vas a poder sacar uno Si, le voy a dar uno de daño nada más Pues fue un poco el drop, eh, pero wey Yo creo que funciona este deck, pero... Necesitaría que me saliera más monstruos al inicio Si, un poco más de suerte Sale otra vez ahí, dice... Ay, que lindo, otra vez No te necesitas salir, ahí le pones que... Y otra vez y ya Voy a probar este que tiene dos que tres tontos Yo escogería más... O sea, igual mago, pero con cartas más bajas A ver . 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 Este para ponerlo al lado izquierdo Por ejemplo en heroico ¿Hagas más puros de esos? ¿Será? Todos con carga Todos con carga En la de izquierda En la de la izquierda Sí, para que no te esté pegando doble Por lo menos no me lo puede matar tan rápido Ah, ¿no? Bueno, pero se va a gastar en ese Ah, ok Bueno, no me lo mato Ok Vamos a ver No, no, no Primero baja también al otro Va a ser que el del lado izquierdo Para que se bufee también Ok, fíjate que este me gustaría Tal vez ponerlo del lado derecho Para que solo le baje uno a la vez No, porque Haz de cuenta, ahorita tú le vas a pegar Va a ser lo que ibas a hacer Y se va a poner el mojito del lado derecho Bueno, lo que salga Mira, dale ¿Te ves? Ah, ya, ya Sí, sí El moco con armadura De excavadura, ¿verdad? La gripa A ver, ¿qué hace esto? La banda tiene Wind Fury Es que era un tonto Algo así Ah, le importa Ya, ya le hiciste Creo que ya Sí, ya, ya fue No me escucha Mueren todos Ah, la carta Mata a todos ¿Qué está? Ahí va Es que aquí sí te salen Las cartas, las buenas Sí, caballo Ahí sigo Minimos que para Ajá Esta está buena también Para deck de dragones A ver, que si tienes un dragón No sé qué Una que si Encontrás un dragón Que si tienes un dragón Descubre otro Ajá Ajá El portal de Warrior Y antes de que me conectaras Se me olvidó Por un instante Que íbamos a grabar Me dije Me voy a poner a ver La película de Warcraft Ajá Y al decirlo Ya me acordé Ajá 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 Vamos a ver Una maldita del drag La escondida La queridita Sí, esta es la La con qué Ajá Sé que van a ser Varios de seguro Porque Dice que la derrote Para poderla Para poder probar otra vez El portal Puta rara A ver Poder Dice Suponee un orco Bien Y que vale Solo 15 de vida Sí, es para que la mate rápido Oye O sea ¿Qué le pasa a este deck? Solo las Las enormidades Las grandes que tienes Puta Sí Está como que De atrás para adelante No No Yo digo que Dale nada más Uno con tu poder Para la vieja Perdón El Minion Uy O sea Rúgale a los dioses A ver Uno Ay Dios Estuviera muerto Ojalá Este programado Para que No Para que Toda la cara Bueno no había mucho Que Desde donde escoger Puta Y tú y tus cartas Grandes Sí Hombre ¿Qué onda? Puede dar 10 de daño No te mata Pero Casi Qué onda Me preocupa Que al que Ahorita le bajes Esos 11 Lo que sigue No vas a Aguantarlo Puta Sí O bueno Quién sabe Porque como Tienes cartas Tan grandes No sé No sé Si me va a resetear Me va a resetear La salud O algo El portal Se arregla Todo Sí Está muy bien Está bien Está bien Está bien Me ha salido El héroe J-Kings En esa En ese portal Sí No Que parate Necesito Algo de hielo Qué parate Qué digno Qué bárbaro Creo que tengo que matar a este También Sí Sí Te voy a pegar No te Si te pegaste Ya ni vi No Ah Si te llegas a 3 Veo Sí Sí Y te ves pegada Vuelo en el que sí En el que sí Creo que Sí Porque son 8 Se lo mato todo Con este Y le pego uno Al Al Eh Espérate Espérate tantita Antes de que se lo miente No No Sí Porque gana 3 Con cada daño Sí Sí Está bien Está bien Aritmética For the win Sí Y con tu 6 de vida Muerto Luego Luego No Sí Que vale Menos 10 A cada uno Primera carta Puta Primera carta Bola de fuego Mira de entrada Ya tiene 30 Así que Es de que no te hagan Ni uno de daño Puta Y este se va a la mierda Ah bueno Puedes usar el portal Mira Habrá un portal Que me deje Curar Bueno Sí Hay uno Pues ahorita A ver Que mira O te sale En el portal Ahí va a ser Tú Tu suerte La vieja también Sí Ruegale Que tenga Tom Por favor Ni miedo Bueno Sí Es un buen Descarta Ya viste Su poder De héroe Es como El de Warlock Uy Ay Ahí está Pégale Con la vaca Es Al de 6 Caraca Ah no Pon Ragnarok No Lo voy a destruir Esto Sí Sí Te vas a pegar ¿Ya? No 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 Poder 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 A ese Minion Y luego Ragnarok Sí Acá Igual y vas a ganar 5, 8, 10 10, 11, 12 Te falta uno Ah, ya le hiciste Con este Con el arma Tu poder de héroe y con este para que le des al gusano Uno de vida y ya con eso ya ganas Digo, uno de ataque 8 No, 9, 10, 11 Bueno, y el poder Y el arma Ajá Que eso es todo Con dos Pero aún así le hiciste la primera Te costó tantito Pero fue el primer intento Ya terminaste la sala A ver Y llevamos 24 minutos Esa que te da inmunidad En tu turno Para Rogue sería buena Si le pones Stealthy Ajá, exactamente Sí, cierto Y Mediv Ahora Rogue y Druida Esa de Mediv Junto con el portal Puta O sea, son dos minions Sí Están la mara dancing ¿Puedes volver a la próxima semana? Es Mediv's birthday Y eh I need backup Estoy bailando disco Me di A ver los retos ¿Cuáles quedaban? Rogue y Druida Ah, sí Y me voy a dar la carta de Rogue Que igual que insisten en hacer un deck de Rogue Que te robe cartas de otras clases Ajá Sí, por las de esas Creo que solo para estas aventuras que agarro Rogue Yo igual Es la única clase que no juego No sé qué buena en Rogue Así que agarrar esta No sé qué más tengo en el deck tampoco No sé ni cómo ocuparlas Ajá Que es arrestable Sale, sale Sí, te daño Dale Y que sí que ocupas el otro también También directo La pita no la carta Vamos a ver Ah, por si pone algún monstruo Ajá Bien No sé No, sí, daño ¿Para la carta de tus manos? ¿Por qué? No Vi ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, aquí está No hay secretos No hay secretos No hay secretos No soy uno simple gesto Yo soy Nila Saron Ah, bueno, eso no es miedo. Pesa. Mira, dale ese, ¿no? Dice. Si tú cortara la pelota, si tú. A ver, sí, a ver qué hace que esto. No, pero él sí, tú. Sí, ya sé, pero... Quería ver qué carta era. Ahí va. Va a activar armadura. No. Puta. Ok, bueno. Estas son cartas nuevas. Así que mejor es atacar primero. A ver. Un meagón, aquí te digo. Un meagón. Un meagón, aquí te digo. Un meagón. Oh. Pura mierda Si porque no he puesto ni un mini Mira te hubiera dado mejor ese, ese con uno de esos Si que mal Tabla, perfecto Con ese No, con ese para que el otro salga en cero Ya se lo borré con el otro Ah maldito Ahí estaba Ok Y eso que no, no sabemos jugar de Rogue Mira, 16 Nivel de Rogue 16 A ver hasta que te da el portal Tengo como 4 o 5 en 60 Y de ese igual lo tengo como por ese mismo nivel Druida Yo siento que le meten cartas pero van todas disparadas Vea, porque Por ejemplo Que Priest, vea Que un montón de cartas de Tomar control de 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 cartas del oponente O revivir O sea, están como que bien enfocadas en esas dos cosas Pero a Druida le ponen bestia Le ponen esta onda de que puedes escoger uno o dos efectos Esto que se cura O sea Siento que está bien Armadura Ya le están dando Ajá, o sea Está como desperdigado Pues no sé Otra vez que no me sale monstruo Este chico que se sumonear va a sumonear aquel lado derecho Ajá Ojalá no te lo mate Ah, perfecto Adelante Tres Adelante Tres Tres El grande Eso va a matar Eso Ah, b 2008 Lo puso justo a bloquear Inspira ¡Inspira! ¡Inspira! Vas a ganar de las dos cartas. Sí. ¡Está bueno! ¡Soy un genio! Sí, lo hiciste así a propósito. Sí, planeado. Bueno, es que ahorita lo tapas. Menos, no. Puta, ya perdí. Sí. Pinche Blizzard. No, 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 la hicieron súper sencilla. No, 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 no. ¡Inspira! ¡Inspira! ¡No! ¡Inspira! Pégale directo con tu carota. ¡Ah, ya no! No importaba qué hicieras siempre. Sí. ¡Ah, qué! ¡Qué fácil hizo todo! El final sí tuvo algo fácil. Empezó bien, empezó fuerte. La aventura. Bien, me gustó un poco más que la sala anterior. Estas peleas. Pero... ... ... ... ... ... Tal vez la última pelea, ... 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 un deck de reno jackson andale con reno asi que bueno como control bueno pues asi que eso fue la aventura fue algo facil honda muy facil si vamos a ver en heroico a ver que sale no lo pensaron mucho ah pues salud